Soy Josefina Martínez Pérez, tengo 26 años. No hay de dónde sacar el trabajo o que tengas un sueldo fijo. Orgullotamente de ser enfermera, de un futuro, es algo que yo digo que me va a beneficiar a mí en un futuro con mi hija. Luché mucho porque no encontraba dónde dejarla, por eso tengo hasta la fecha a mi niña en esa guardería. Y es mucha la confianza de que yo deje a mi hija ahí porque le dan de comer, sus refrigerios. Y he visto en ella, ha avanzado en el aprendizaje y me ha sorprendido mucho. Yo le doy ánimos a otras mujeres que aprovechen la oportunidad que se está presentando, que el apoyo es muy importante. Más que nada para sus hijos. Desde que entró el nuevo gobierno, pues sí he visto la diferencia. Me presentó la oportunidad y yo dije, pues yo también busco el apoyo. Con el apoyo del gobierno seguiré luchando adelante para no quedarme atrás. Demostrarle que yo puedo y puedo avanzar y puedo triunfar para salir adelante y tener un futuro para mí y para mi hija. A echarle ganas a mujeres que si se puede, ánimo y pueden salir adelante como yo.